No lo conseguí, Franco. No, otra comadriana no existe. Sí, la comadriana tampoco. ¡Obvio! Bueno, no hablemos de eso. Acá estamos navegando. Se ve bien, hace 36 años. ¡Qué bárbaro! Mirá lo que es esto. 36 años. No se puede creer. No, esto, esto, esto. No, 36 años también. Es más que mucho, pero ven. Se planchó, bueno. Ahora lo... ¿Le querías hacer navegar? ¿Tiene acción? No. Mirá, tiene ventanita acá para mirar. Se le llenó. Me estoy mojando mal. Vamos a ver un poquito de parafondo. Aguanta. Se le va a sacar el edificio. Dale, bueno. Pero seguí así, entonces está el rumbo. Vamos, rumbo. Rumbo. ¡Rumbo! ¡Suscríbete al canal!